Aquí está Vastuadita Macía, junta de un cerro de maya En estos cumpleaños, a bailar, a gozar, así mi linda gente, eso Así, 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 así se goza, así se baila Este hermoso canción, en estos cumpleaños, eso, eso sí Hemos venido desde lejos, a saludarte en tu día Por ser día de tu salto, te dedicamos con caliente Por ser día de tu salto, te dedicamos con caliente Abre tu puerta, cariñito, los sedos te man los ojos Queremos bailar en tu día, con la alegría de esta noche Queremos bailar en tu día, con la alegría de esta noche Eso, a bailar, a bailar, así, en estos cumpleaños Ay, 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 para toda la linda gente de la más Bolivia Así me diga gente, sí, de aroma Cómo se goza, cómo se baila Eso Así, así, así me gusta a mí Así, así, eso Esa rica cervecita, salud, salud Eso Eso sí Ay, 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 ay Son las doce de la noche, hermosa honra que naciste Ya nos toca abrazarte, por ser día de tu salto Ya nos toca abrazarte, por ser día de tu salto Son las doce de la noche, hermosa honra que naciste Ya nos toca abrazarte, por ser día de tu salto Ya nos toca abrazarte, por ser día de tu salto Eso Ese zapateo, ese zapateo a toda la linda gente Eso Así se goza, así se baila A bailar, a bailar Ese charanguito no mancho Eso Ay, ay, ay Así, así, así Esa muertecita, muertecita Eso Goza, goza Mi linda gente A gozar, a bailar Ese zapateo, ese zapateo Así Ahora vamos a cantar Ahora vamos a bailar Aquí estamos tus amigos Por el día de tu salto Ahora vamos a cantar Ahora vamos a bailar Aquí estamos tus amigos Por el día de tu salto Eso Y la manitos arriba, la manitos arriba Así se goza Goza, goza, baila Tu pascolita más sigas Eso Así Hoy cada rica se visita A gozar, a gozar A bailar, a bailar Así, así, así Mi amor A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar